CANTARÉ AL AMOR DE LOS AMORES BUEN AMOR, DULCE AMOR, AMOR DE DIOS YA NO HAY MÁS MUNAS DE MÍ, TODO MI MUNDO CAMBIÓ AL AMOR DE LOS AMORES CANTARÉ YA NO HAY MÁS MUNAS DE MÍ, TODO MI MUNDO CAMBIÓ AL AMOR DE LOS AMORES CANTARÉ EL INVIERNO PASÓ, SE FUE LA LLUIA Y LA TIERRA DE LILIOS SE CUMPLIÓ AL AMOR DE LOS AMORES CANTARÉ 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 Todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir, al amor de los árboles cantaré. Todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir, al amor de los árboles cantaré. Todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir, al amor de los árboles cantaré. Todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir, al amor de los árboles cantaré. Al amor de los árboles cantaré.